¿Han escuchado a este tipejo que se llama Genaro Villamil? Genaro Villamil, que antes era disque periodista, creo que de Proceso, y ahora es el encargado del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Y me deciden ustedes, ¿y eso qué es el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano? Lo que decía Beatriz, tenemos una serie de canales oficiales. Canales oficiales cuya vocación es sin fines de lucro y es para llevarle contenidos plurales, objetivos, enriquecedores de cultura, de conocimiento, de ciencia, etcétera, a la población en los distintos rincones de este país. Les voy a decir lo que es el artículo primero de la ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano para que vean cómo lo que hicieron fue absolutamente, lo que hacen todos los días, porque transmiten íntegras las mañaneras, lo que hacen todos los días y lo que hicieron con la marcha, violar la ley. Dice, se cree el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, denominado Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión que tiene por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, radiodifusión, entiéndase, radio y televisión, sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades federativas a contenidos que promuevan, ojo, la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz de la contercencia nacional e internacional. No, no, no. Esto dice la ley, esto pisotean todos los días. Por supuesto. ¿Cuál es la consecuencia? Cero, ninguna, no pasa nada. Oye, ¿podríamos poner, Carlos, esa comparación que decíamos de las fotografías entre los mítines que hacía un Luis Echeverría? Sí, lo hizo Juanito. A ver, Juanito, por favor. Simplemente, digo, para subrayar que ellos dicen, este gobierno dice que son distintos a todo lo anterior, al pasado, y es simplemente una repetición de lo mismo, ¿no? De esa fórmula demagógica. Pero en la época equivocada. Sí, claro. En la época equivocada, porque a lo mejor eso respondió en un momento. Totalmente ya se movilizado, rebasado, ¿no? Ya. Rancio. Rancio, ¿no? Mientras Juanito lo busca, ¿la mañana siguiente qué, Betty? Pues mira, la mañana siguiente, pues por supuesto era lo esperado, ¿no? Es decir, el presidente, pues hablando de que todo fue un éxito, ¿no? Este, regodeándose, este, aplaudiéndose a sí mismo. Ahora, yo creo que al día siguiente varios medios de comunicación afortunadamente dieron cuenta de la verdadera crónica. Digo, porque lo que hubo el domingo fue la crónica ficticia, ¿no? Sí. Pero yo creo que la verdadera crónica fue el día, el día de, ¿no? El día, el día, el día, perdón, el día siguiente. El día siguiente. El día siguiente, donde ves cómo fueron forzadas las gentes a llegar a la marcha. Y sí, bueno, ¿cómo es posible que un gobierno permita que la gente sea transportada en condiciones tan lamentables? Sí. A ver, vinieron... Qué pena. Se llama Estado de Necesidad. Vinieron de Sonora. De Necesidad. A ver, vinieron de Sonora, 30 horas. Chihuahua. 30 horas de la frontera a la Ciudad de México, ¿no? No tienen madre. A ver, yo les, a ver, una pregunta, Javier, tú que eres político. Este, a ver, yo me hice una fantasía. Quiero hacer una fiesta grande, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiero salir en Nola y en Caras y en Cien y que todo el mundo diga que qué buena fiesta. Estoy con mis amigos y ¿cuántos queremos? No, güey, unos mil para que sea fuerte, ¿no? Puta. A ver, ¿tú cuántos amigos tienes? No, pues yo tengo a José María Lucero, 8, y tú 14. No, pues no llenamos con mil. Vamos al sindicato de extras de cine y los rentamos, ¿no? Llegan los mil extras que les pagaste, fotos, caras, quién, caras, quién, todo. Pero yo no estoy seguro si yo me voy a dormir diciendo qué chingona fiesta, yo. Pues no. López Obrador se durmió o Titina se durmió diciendo puta qué fiestón o el Jesús Ramírez. Por supuesto que no. No, puto. Por supuesto que no, Carlos, porque en su fuero interno. Porque no fue auténtico esto. Exactamente, porque en su fuero interno saben perfectamente cuánto pagaron para que la gente llegara. ¿Y qué si no hubieran pagado un solo peso? Deberían de preguntárselo y seguramente se lo preguntan. Si nosotros no hubiéramos, si el gobierno no hubiera pagado lo que pagó, se hizo un cálculo, por ahí yo vi en el financiero, de mil ochenta y dos millones de pesos, lo que pudo haber costado esta marcha, con la contratación de mil ochocientos setenta y siete camiones. Ellos se deben de preguntar, se deben de haber visto esa noche que tú dices en el espejo y el presidente se debió de haber preguntado, ¿qué tal si yo no hubiera pagado, si el gobierno no hubiera pagado un solo peso para acarrear gente? ¿Hubieran llegado los que llegaron al Zócalo, a la marcha? Pues por supuesto que no. Por supuesto que no, Carlos. Ese creo que de alguna manera responde. El trabajo que hizo Reforma y que ayer lo documentó en primera plana, es porque además con las placas de los camiones, no meramente inventando un número, con las placas de cada uno, mil setecientos ochenta y siete camiones a su servicio. Sí, así es. Hubo un megaestacionamiento camionero que envolvió la manifestación oficial. Ve todos estos puntos en rojo, todos estos puntos en rojo, es donde estaban estacionados los camiones. Entonces, mi casa, quiero decir, ¿qué es tu humilde casa? Bueno, mi casa está en Reforma 2.22. Ya me tocó ver todo el desmadre. Hoy te tocaron, te pusieron ahí unos muros. Pero ¿sabes qué? No, los pusieron para la marcha de las mujeres. Los quitaron para la marcha del presidente. Le tienen más miedo a las mujeres, estos culeros, perdón por mi francés, pero le tienen más miedo a la marcha del día 25, que es el día internacional contra la violencia a la mujer. Y ahí sí, tapearon todo, pero para el domingo ya habían quitado todo para que fuera una fiesta para el presidente. Pero vean, todos esos puntos rojos, es donde estaban todos los autobuses. ¿Con qué dinero? A ver, ya, bien serio, ¿con qué dinero? Con nuestros impuestos, hombre. Gracias. 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 ¡Gracias!